Hola a todos, he captado en el League 20 y 7 y estamos en un nuevo vídeo de analizando duelos de Yu-Gi-Oh! En esta ocasión os traigo el duelo que más se votó en el episodio anterior cuyo comentario estoy ¡PAM! Mostrando aquí a no ser que haya sido tan vago que se me haya olvidado me voy a ponerlo, esperemos que no. Básicamente el duelo entre Marufuji Ryo, alias Hell Kaiser, llamado en 4Kids St. Trusdale, contra Dark Johan, poseído por Juel, llamado en 4Kids... Johan, no, Johan no coño, Jess. ¿Cómo se le llamó a Jess a Johan mientras estaba poseído por Juel en 4Kids? Bueno, ¿qué más da? Básicamente este duelo abarca los episodios número 147 y 148 del anime. Y algunos se preguntarán, ¿pero Captured, por qué vas a hacer un vídeo analizando este duelo si ya se sabe que el ganador es Johan? Porque sí, spoiler, el ganador es Johan, es Jess, básicamente se ve como los puntos de vida de Ryo se reducen a cero, así que el ganador es Johan. Lo que pasa es que hay alguna gente que dice que en realidad Ryo, o sea, Shane, solamente perdió por culpa de su ataque al corazón. Porque sí, en estos episodios Ryo estaba cada vez que robaba una carta sufriendo un ataque al corazón y él mismo dijo varias veces durante este duelo que estaba a punto de morir y que le rogaba al corazón que aguantase hasta por lo menos el final del duelo. Así que algunos creen que Ryo solamente perdió por el ataque al corazón y no porque fuera más débil que su contrincante. Y esto se refuerza al hecho, supongo, de que al final del duelo vemos como invoca un Cyber End Dragon de 16.000 puntos de ataque que vamos, llega a atacar a Johan con eso y el pobre se va a la puta al momento. Así que en este duelo vengo a traeros la verdad. Y cuando digo la verdad, es la verdad. Esto no es una teoría, esto no es un análisis, no, no, no. Bueno, sí es un análisis, pero digo, esto no es una teoría, esto no es una opinión, no, no, no. Esto es la verdad. ¿Capture, tienes la verdad? Sí, tengo la verdad. ¿Cómo, Capture? ¿Has ido a las oficinas de Konami a preguntar? No. No he ido a las oficinas de Konami a preguntar, pero voy a exponeros todas las pruebas para que veáis que lo que digo es la verdad. Y esto es un hecho objetivo. Ya os he dicho que esto no es mi opinión, ni una hipótesis, ni una suposición, no. Esto es la verdad. Así que, como ya sabéis, voy a explicaros el formato de este vídeo y es que básicamente va a estar dividido en dos partes. La primera va a ser un resumen del análisis completo que voy a hacer a continuación. Así que para eso estoy ya en Dueling Book. A través de Dueling Book voy a básicamente recrear el duelo entero de principio a fin para que se vean todo momento las cartas que ambos duelistas jugaron en la ocasión y básicamente que no haya ninguna trampa. Que nadie puede decir No, Eskerio, podría haber destrado tal carta de cementerio o Johan tenía un esto oscuro en la mano. No, no, no. Básicamente, no. Algunas cartas no existen en físico, por lo que las he cogido del anime. Por ejemplo, en Forge, esta carta no existe en físico, así que la he cogido del Custom. ¿Qué es el Custom? Son cartas custom, cartas subidas por los fans a Dueling Book, ¿vale? No obstante, si te pones a buscar en la Wikipedia de Yu-Gi-Oh! En la página de información oficial de Yu-Gi-Oh! esta carta te sale exactamente este efecto tal y como era en el anime. Así que no hay ninguna duda al respecto de esto. Luego esta carta tampoco existe, esta carta tampoco existe y las Advance, de hecho, tampoco existen. Así que casi todo el puñetero de Johan que usó en este Dueling Book no existe. Pero vamos, que simplemente se puede buscar en Yu-Gi-Oh! En Internet el efecto del anime oficial y ya está, en cualquier momento se puede. Luego, el vídeo va a estar reproducido en voz muy baja para que Konami no pueda imponer su puño sobre mí. Y voy a ir cortando, voy a ir pasando el dolor rapidito, claro, para tampoco mostrar ahí toda la animación del episodio, claro está. Si alguien tiene alguna duda sobre algo, pues puede buscarlo en cualquier momento. Simplemente Yu-Gi-Oh! Jets, episodio 147 y 148. Y poco más me queda por decir. Como ya os he dicho, este vídeo está dividido en dos partes. Luego, esta es la introducción, luego ya cortaré y enseñaré el último turno del duelo, probablemente, donde ya es cuando explico todos los argumentos que me llevan a saber que es así como termino el duelo. Pero, para quien quiera también puede ver el análisis completito, que, bueno, es lo que se va a mostrar en el vídeo más largo. Que, por cierto, normalmente el doble de la gente siempre ve el análisis completo, que dura muchísimo más y no el resumido. What the fuck? En el fondo os gusta, en el fondo os gusta que analice el duelo completo. En fin, bueno, yo creo que ya he terminado con todo lo que quería decir, así que ¡comencemos! Vale, unos segundos de corte, unos segundos de silencio, para luego en la edición saber en qué momento tengo que cortar aquí. Bueno, chicos, pues ya estamos, ya estamos en el análisis completo. Y, sinceramente, en los análisis completos yo me siento más, en plan más familiar con vosotros. Ya que esto solo lo ve la gente que le interesa de verdad el análisis entero, pues me siento más familiar. Así que voy a comentaros un pequeño dato antes de empezar. Y es que este fue el tercer mejor duelo de todo Yu-Gi-Oh! Gs, según los fans, a través de una encuesta que se realizó, no recuerdo cuándo, pero vamos, una encuesta japonesa y tal. Y el segundo mejor fue entre Yu-Gi y Yudai, y el primero, el segundo duelo entre Yu-Gi contra Kronos, o sea, el segundo duelo de Jaiden contra Krowler, básicamente. Sí, sorprendente que ese duelo ganara todos los demás. La verdad es que fue bastante emotivo. Aunque este también es putamente emotivo, eh. A mí este duelo me encanta, no me extendía que se quedara en tercer lugar, y yo incluso, bueno, supongo que no se llevó el segundo lugar por la nostalgia, ¿no? Por los fans de Yu-Gi, pero este duelo, sinceramente, está mucho mejor que el de Yu-Gi contra Yudai. En fin, dicho esto, comencemos de una vez. Vale, como podéis ver, el duelo comienza ya, así que venga. El primer turno es de Johan, como podemos ver, roba una carta y la activa. Magia de Campo Advanced Dark, por cierto, tengo que deciros, no se ve en ningún momento que la carta que active Johan sea, como tal, la que acabáis de ver. ¡Ah, carajo, se me olvidó de que reducí los puntos de vida en 4.000! No se ve como tal que la carta que activa Johan sea la misma que ha robado, pero esperemos que no, porque entonces, mirad la mano. Mirad la mano del pobre Johan hasta que roba Advanced Dark. Por si no lo sabéis, las Advanced no pueden estar en el campo si no está Advanced Dark. Así que, como Johan no hubiera tenido esta carta al principio, F. F por Johan, que no podría haber invocado nada. Bueno, realmente yo tampoco, porque mirad, mirad esta mano de mierda. Si Johan no llega a dejar monstruos, yo tampoco habría podido hacer una mierda. Así que, en fin, esto podría haber sido un briqueo sorprendente, pero bueno, por suerte, Johan puede activar Advanced Dark, así que el duelo comienza. Realmente no os dais cuenta, pero si os ponéis a analizar cada mano de cada duelo, veréis que hay un montonazo de malas manos que se arreglan por una única carta o por una acción del oponente, ¿eh? En fin, comenzamos el duelo. Vale, y como podemos ver, Johan invoca a Metis Tocato, pone una carta boca abajo y termina. Captured, ¿qué carta coloca Johan? Voy a deciroslo ahora mismo. En primer lugar, invoca Advanced Amethyst Cat y luego setea esta carta, Enforged. ¿Esta carta captured? ¿En serio? Sí, esta carta setea. Totalmente, ya veréis luego. Venga, llega el turno de Ryo. Vamos a ver si puedo ver el momento exacto en el que va a robar la carta para que nadie diga No, Captured, es que te ha saltado no sé qué cosa. No, no, no. Intento ver todo, intento ver todo. Vale, roba carta, ahí estamos. Ahora avanzamos un poco hasta que yo invoque su monstruo. Vale, ahí dice su frase súper épica En el futuro de un hombre muerto no hay miedo. E invoca al ciberdragón desde su mano. Y ahora... Vamos a dejar que Ryo robe una carta que como podemos ver, es otro ciberdragón. Sí, básicamente Ryo roba a los tres ciberdragones en turno 1. Bueno, normalmente en el anime cuando el poder del guión permita a Ryo ganar debería tener ya polimerización en la mano. Pero como aquí el poder del guión quiso que ganara a Johan, pues nada. Invocamos al ciberdragón. Venga, coño, esto no es. Esto es spoiler de luego. A ver, seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Ahí estamos. El ciberdragón ataca. ¡Bum! ¡Bum! Y manda a la puta a Metistocatto. Y como podemos ver, Johan la coloca en la zona de imágenes y de trampas. Así que... Battleface. Atacamos. Y tú te vas a la zona de imágenes y de trampas, Mamu. Vale, sigamos. Pero Capture, ¿no has bajado los puntos de vida de Johan? No, amigo. Los puntos de vida no bajan. ¿Por qué, Capture? Pues va a explicártelo Johan ahora mismo. Primero, como podemos ver, el propio Ryo le hace la pregunta. Ahí estamos. ¿Por qué tus puntos de vida no cambiaron? Y el propio Johan afirma que básicamente es por el efecto de Advanced Dark. Básicamente, cuando una bestia de cristal avanzada va a ser destruida en batalla, puede mandar una del Dekal Cementerio para evitarlo. Bueno, el efecto es en sí, en realidad, cuando vas a recibir daño de batalla. Mira, hasta lo pone aquí, ¿vale? Pero bueno, básicamente eso. Que si vas a recibir daño de batalla en la que involucre a una Advanced, puedes mandar una del Dekal Cementerio. ¡Pam! Y ya está. Y te salvas del daño de batalla. Muy buen efecto. Venga, continuemos el duelo, si nos importa. Vale, Dio coloca una carta boca abajo y Ore Wacore de Tan Endo. Pues venga, vamos a la Mimphys 2. Colocamos esta carta. ¿Esta carta, Capture? Esta carta, amigo mío. Esta carta. Robamos carta. Y venga, sigamos viendo el duelo. Aquí van a hablar un puto rato. Son unos pesados, ¿eh? Son unos pesados hablando tanto. Vale, ahí ha robado carta. Ahí estamos. Esa sí que se ve clarísimamente que la roba, la mira y la activa. Así que ahí no hay ninguna duda. Obviamente esto está bien hecho. Standy Face, Mimphys. Invocación normal de Safaya Pegasas. Venga, continuemos. Como podemos ver ahora, Johan va a activar el efecto de Safaya Pegasas. Que básicamente... Ahí estamos. Que básicamente es elegir una bestia de cristal del deck y colocarla en la zona de mágias y de trampas. Y escoge a Ruby. Ruby Carbánkel o Ruby Cabáncuru, si lo quieres pronunciar como japonesito. Y ahora se activa el efecto de Ruby, pero esperad un segundo. Que voy a hacerlo, básicamente. Robamos carta. La colocamos en la zona de mágias y de trampas. Perfecto. ¿Qué más hace, Johan? Parece que activas el efecto de Ruby para invocar a Metis Cat y al propio Ruby en posición de ataque. Pero Captured, eso no es el efecto de Ruby. Ya, ya lo sé, amigo mío. Ya lo sé. Pero es una bestia avanzada. Bueno, en realidad el verdadero Ruby también tiene este efecto. Simplemente ya sabéis. Versión anime y versión físico. Efectos distintos. Así que ahí estamos. Invocamos a Ruby y a Metis Cat. ¡Hala! Suculento. Y ahora sí, activa la magia en Forge. Así que la activamos. Enforge activada. Básicamente con esto el poder de Sapphire Pegasus aumenta en 500. Así que ahora es un enfrentamiento entre un monstruo de 2300 puntos de ataque contra uno de 2100. ¿Qué harás, Dio? ¿Dejarás que tu todopoderoso Cyber Dragon se ha destruido? ¡Sapphire Attack Horn! Pues no, amigos míos. No, porque el buen Dio activa su carta trampa. Así que Battle Face. Atacamos al Cyber Dragon. Y Dio activa. Attack Reflector Unit. Sacrifico un Cyber Dragon para invocar un Cyber Barrier Dragon de la mano de él. Así que al cementerio. Sacamos carta. Y lo ponemos en posición de defensa. ¿Pero Capture Denataque puede negar un ataque? Sí, pero solo tiene 800 puntos de ataque. No me jodas. Ahí estamos. Invoca a Cyber Barrier Dragon en modo de defensa. Y como tiene demasiado poder, no pasa nada. Pero aquí vemos que a Metis Cat puede atacar directamente. Así que ni siquiera un tío tan super duper especial como Ryo puede salvarse de las garras de esta chica tan atractiva. Así que, ahora, a recibir un poco de daño, papu. Venga, dicho esto, vamos a proceder con el ataque. Ataque directo de Metis Cat. El daño se baja a la mitad. Así que en vez de 1.600... Bueno, en vez de 1.200, perdón. Son en total 600 puntos de daño. Vale, aquí Johan coloca otra carta boca abajo. Que voy a deciros inmediatamente cuál es la que coloca. Bueno, espera, hasta ya puedo mandarle al cementerio. La que coloca es esta carta boca abajo, básicamente. Luego veréis para qué. Venga. Como podéis ver, Ryo está en las últimas. El pobre solo recibe ese ataque de mierda y ya parece que está para ir al hospital. Ay, pobre Ryo, de verdad. Qué loco está. Qué loco está como para aceptar un duelo en estas condiciones. Vale, ahí estamos. Ryo robo una carta. Por supuesto. Ahora roba polimerización. Cuando ya ha perdido un ciberdragón, ¿sabes? Pobre Ryo. En fin, roba carta. Ahí estamos. Polimerización. Adelante, Ryo, por favor, hazlo. Sé que quieres hacerlo. Sé que quieres hacerlo. Vale, está cambiando a Saiba, Varia, Dragon a modo de ataque. Así que vamos a hacer eso. Cámbiate a modo de ataque. Ah, este ya puede ir al cementerio, por cierto. Y continuamos. ¿Qué haces ahora, Ryo? Activa la carta mágica. Polimerización. Fusiona a dos... Mira, ahí se podía ver el resto de la mano de Ryo. ¿Veis? Utiliza a dos ciberdragones de la mano como fusión para invocar a Cyber Swing Dragon. Ahí estamos. Así que vamos a hacer exactamente lo mismo. Venga, activamos polimerización. Mandamos estos dos ciberdragones al cementerio. Y llamamos desde el deck a Cyber Swing Dragon. Ahí estamos. Venga, proseguimos con la batalla. Cyber Swing Dragon ataca a Zafaya Pegasas. Venga. Evolution Swing Bast. Pero... Johan tiene algo preparado para esto. Por cierto, como dato curioso, un segundo. Ahí podemos ver... Ahí podemos ver... Un poquito, nada más, la carta mágica que Johan tiene en la mano. O sea, ¿veis esa carta trampa, no? Esa trampa... Esa trampa luego se ve más claramente. Pero esa magia... Esa magia no vuelve a verse claramente en ningún momento de este duelo. Captured. ¿Entonces no activa esa carta? No, no la activa. Pero entonces, ¿cómo puedes saber qué es esa? Ah, pues porque... Mira, voy a decirte cómo. Básicamente... A ver... Hay un pequeño... ¡Ay! ¡Ay! ¿Veis esta carta? Esta carta tiene un pe... Una pequeñita ahí como fondo amarillo en la parte inferior de la carta. Esto, si miras el episodio en 4Kids, ¿vale? El episodio 147 en 4Kids se ve un poco más claramente. Pero vamos. Que básicamente esa carta muestra un pequeño fondo amarillo en la parte de abajo. Y si vamos a la carta Game Burst... Ves que también coincide con que tiene un pequeño fondo amarillo en la parte inferior de la ilustración de la carta, ¿vale? Así que es por eso que básicamente creo que es esa carta. Además, luego cuando miras el Dead List de Johan en la página de Yu-Gi-Oh... En la página de Yu-Gi-Oh! Fandom de Johan... Pues básicamente te dicen que esta carta aparece en el deck de Johan. Que bueno, cuando se refieren... Cuando dicen que aparece en el deck se refieren a que aparece en la mano también. Así que es por eso que me hace pensar que la carta es Game Burst, ¿vale? Simplemente es eso. Además, sí, ya os lo he dicho. Johan no activa en ningún momento esa carta en todo el duelo. Vale, además vemos que manda a Tartela al cementerio para evitar el ataque. Así que vamos con el ataque. Battle Face... Ataca... Y ahora básicamente la carta es destruida, por supuesto. Pero se salva del daño mandando a la Tortuguita al cementerio. Continuemos. Ahí estamos. Johan dice que es inútil, ni que esto fuera el físico, ¿sabes? Si podrías tener tres copias de cada bestia de cristal en el deck. Solo tienes una, chaval. Ahí estamos. Manda al Mamut del deck al cementerio. Así que ataque... ¿A cuál ha atacado? Mira, qué más de eso, que se van a morir todos. Ah, sí, ha atacado al gato, ha atacado al gato. ¿Por qué? Porque si no Sambaria no podría derrotar al gato. Tiene que derrotar a Ruby. Ahí estamos. Se manda al cementerio al Mamut. También te digo que Johan se asesinó mucho por mandar las bestias de cristal del deck al cementerio, ¿eh? Para daños de mierda con eso. Bueno, obviamente lo hace porque de todos modos lo que quiere es llamar al Rainbow Dark Dragon, ¿vale? Así que realmente no lo hace... O sea, realmente no activa el efecto de Advanced Dark para salvarse del daño, sino para tener los bestias de cristal en el cementerio. Y Johan, pues básicamente estaba acorralándolo. Porque si os fijáis, después de este ataque... Ah, perdón, se me ha olvidado hacer esto. Ahí estamos. Muévete aquí mismo. ¿Qué más da? Y ahora, el siguiente ataque... Ataca. ¿Vale? Si os fijáis... Una, dos, tres... Espera, se me ha olvidado mandar otra. Ahora. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Ya están las siete bestias de cristal en el campo o en el cementerio. Que es básicamente el requisito que pide el Rainbow Dark Dragon versión anime para ser invocado, ¿vale? El del físico requiere que tenga siete monstruos de oscuridad en el cementerio, si no me equivoco. Así que es básicamente por esto que Johan hace... Que Johan hace lo que hace. Y ahora sí, Dio activa la carta mexica... Cancelación... Bueno, desfusión básicamente. ¿Qué digo yo de... De cancelación? Bueno, desfusión. Devuelve a este chico al de Gestra. Y a cambio se recupera a dos ciberdragones. Uno y dos. ¡Hala! Con esto da para otros dos ataques y Johan ya no tiene más bestia de cristal. Por eso es que Dio estaba tan asesinado con atacar, ¿vale? Porque ahora que Johan ya no tiene más bestia de cristal y estamos en el anime... Y en el anime solo existe una bestia de cristal en el deck de Johan... O sea, no existen copias... Pues ya Johan no puede activar el efecto de Rainbow Dark Dragon. ¿Qué significa esto? Que va a poder recibir hostias por un palo. Ahí estamos. Los dos ciberdragones. Muy bien. Ahí el propio Jude lo dice. Para quien tuviera una duda sobre si Johan tiene más monstruos en el deck... O no, no. No existen más copias de las bestias de cristal en el deck de Johan... Ni existen otros monstruos que no sean bestias de cristal. Por eso en el duelo de Jude contra Johan... Que es el duelo que analicé en el vídeo anterior de esta sección... Básicamente digo que el efecto del Glowmos... Cuando Johan atacó al Glowmos de Jude... Que básicamente el efecto es que Johan roba una carta... Y dependiendo del tipo de carta, monstruo, magia o trampa... Pasa una cosa u otra, ¿vale? En ese momento el guión... O sea, el guión básicamente no quiso que Jude activara la carta porque no hubiera tenido sentido. Porque Johan no tiene más monstruos aparte de las bestias de cristal en el deck... Ni tiene copias de ella. Esto evidentemente no lo sabía Jude y así que podría perfectamente haber activado el efecto. Es más, hasta Jude se pensaba que Johan tenía a su carta del triunfo en el deck todavía... El Rainbow Dragon, a pesar de que obviamente no... Pero eso Jude no lo sabía. Aún así el poder del guión hizo eso porque... Aunque se hubiera activado el efecto de Glowmos... No habría hecho más que beneficiar a Johan. Si roba monstruos se termina la fase de batalla, sí. Si roba magia, el ataque se vuelve directo. Y si roba trampa, Glowmos cambia defensa. Glowmos ya estaba en defensa, así que robar una trampa no servía. Un ataque directo no habría hecho más que beneficiar a Johan. Aunque se hubiera quedado el Glowmos ese en el campo. Así que magia tampoco habría hecho nada. Y monstruo habría perjudicado a Johan, sí. Pero como ya he dicho, Johan no tenía más monstruos en el deck, así que no podría haberlos tomado. Por eso el poder del guión pasó totalmente de que Jude activara este efecto, ¿vale? Bueno, ahí podemos ver que el ataque de un Cyber Dragon es efectivo. Así que vamos a realizar ataque. Ahí estamos. Ataque directo. Y los puntos de vida de Johan se reducen en 2100. ¡Hala! Suculento impacto. Sigamos. Si el siguiente ataque es efectivo, sí. Bueno, y ahora ya se realiza el ataque. Pero el episodio termina en este preciso momento. Así que vamos a terminar esto aquí. Y vamos con el siguiente que ya lo tengo aquí preparadito. Episodio 148. El ataque se realiza. Y parece que Johan está bien. Alaba a Kaiser y revela su carta trampa. Así que lanzamos el ataque directo. Y Johan activa su trampita. Rainbow Path. El propio Johan va a explicarnos lo que hace. Básicamente mandando una bestia de cristal del campo al cementerio. Niega el ataque de un contrincante. Y luego agrega una carta a la mano. Se agrega una carta concreta. No es como que... No es como que puede añadirse cualquier carta del dega a la mano. Lo que pasa es que no revela la carta que se añade. Simplemente. Bueno, pues no se revela la carta que va a mandar del campo al cementerio. Pues nada, voy a mandar la que sea y ya está. De todos modos, esto realmente no es importante. Así que voy a mandar a... Yo que sé. A Metisto Cato, por ejemplo. A Metisto Cato al cementerio. Así queda el campo un poco más estético. ¿Sabéis? Y añade una carta del dega a la mano conocida como Rainbow Dark Dragon. Oh yeah. Diamantes. Oh yeah. Ahora sí, Johan roba una carta. Así que vamos a ver. ¿Yo coloco algo más? No, yo no coloco una carta todavía. Así que simplemente termina el turno en este momento. Johan llega a su turno, roba una carta. Y venga, comenzamos. Ahí estamos. Como es siete bestias de cristal en el campo o en el cementerio, puede invocar de modo especial a Rainbow Dark Dragon. Así que vamos a proceder con su invocación ahora mismo. Ahí estamos. Rainbow Dark Dragon. Venga, sí. Invoca lo rapidito. No puedo dejar aquí todos los efectos especiales. Que Konami se enfada conmigo. Vale, venga. ¿Qué más? Vale. Se prepara el ataque. Ahí estamos. Rainbow Dark Dragon ataca a Cyber Barrier Dragon. Pero, Ryo activa el efecto de Cyber Barrier Dragon para negar el ataque. No obstante, ahí estamos. Cuando básicamente ese bicho ataca, el efecto del monstruo oponente es negadito. Así que, básicamente se trata de un ataque de 4000 puntos contra un monstruo de 800, ¿no? O sea que Ryo debería recibir 3200 puntos de daño, si no me equivoco. Battleface ataca. Y son 3200, el daño que debería tomar. A ver cómo se quedan los puntos de vida de Ryo. Tendrían que quedarse en 200. A ver. Ahí estamos. El pobre recibe una hostia tremenda. Joder, si solo con 600 puntos de daño ha sufrido tanto, imaginaos si recibe una de 3200. Así que sí, básicamente sus puntos de vida... No, de 3200 no. Bueno, sí, 3200. De 3200. Imaginaos. ¡Hala! Cyberbarrier destruido. Y el pobre Ryo pierde una cantidad descomunal de puntos de vida. ¡Hala! Sus puntos ya venden de un hilo. Ahora Johan coloca una carta boca abajo y termina su turno. No sé exactamente si fue esta carta la que robó o la siguiente, pero bueno, no importa. No importa porque de todos modos vais a ver después cómo la setea... Cómo setea la siguiente de cualquier modo y cómo las activa después independientemente del orden en el que son tomadas. Así que, espérate. ¿Vale? ¿Vale? Ryo roba una carta. Ahí estamos. Sacrifica a los dos Cyber Dragon para activar la magia. Foton Generator Unit. Así que vamos a hacerlo. Terminamos turno. Llega el turno de Ryo. ¿Veis? Es lo que os digo. Si Johan hubiera atacado a cualquier Cyber Dragon en vez de a Cyber Barrier Dragon, esta carta habría sido un robo muerto total para Ryo. ¿Veis? Pero, en fin, como Johan priorizó infligir la mayor cantidad de daño posible en vez de deshacerse de los Cyber Dragones, pues es posible que Ryo haga esto. Ahora ya está. Y, básicamente, invoca a Cyber Laser Dragon. Ahí estamos. Venga, continuamos. Algunos se preguntan por qué Ryo no utilizo ninguna carta del inframundo en este duelo. O sea, ninguna carta del Cyber Dark Dragon. Yo creo que fue una cosa simbólica, ¿sabéis? En plan, están enfrentándose el Rainbow Dragon y el Cyber Dragon, los dos dragones más poderosos de estos chicos. Pues, básicamente, quería el poder del guión que se enfrentaran ellos solos, ¿sabéis? ¿Sabéis? Sin más añadidos. Pero, Capture, no se enfrenta al Rainbow Dragon como tal. Se enfrenta al Rainbow Dark Dragon. Sí, sí. Ya veréis. Ya veréis. Bueno, efecto de Cyber Laser Dragon. Puede destilir un monstruo con ataque igual o mayor al ataque de esta carta. Así que, Rainbow Dark Dragon se va a la puta. Pero, ahora es cuando... Ahora es cuando Johan revela el otro efecto de Rainbow Dark Dragon. Que si manda una bestia de cristal del campo al cementerio, se niega la destrucción de Rainbow Dark Dragon. Así que, vamos a mandar a Ruby al cementerio. Que creo que es Ruby la que manda. Si no, pues nada, me equivoco. Y ya está. Básicamente, se impide la destrucción. Así que ya... Yo se quedo sin poder derrotarlo. Lo siento, Papu. Vale, se te da una carta. Vamos. Ahí estamos. Coloca una carta boca abajo y termina su turno. Coloca una carta, que evidentemente solo puede ser esta. Y el face. Ahí estamos. Oreno Tandoro roga una carta. Y entra en batalla. Rainbow Dark Dragon ataca. Si el ataque es exitoso, Ryo pierde. Pero, activa la trampa. Cybernetic Hidden Technology. ¿Qué hace esa carta? Pues, básicamente, mandando una máquina cyber del campo al cementerio. Destruye un monstruo oponente y termina la fase de batalla. Esto, el ruling estaría un poco mal explicado, ¿no? O sea, destruye un monstruo oponente y termina la fase de batalla. O sea, en teoría, si no destruye un monstruo oponente, no puede terminar la fase de batalla. En teoría. Esto a lo mejor me lo estoy sacando del culo. No lo sé. Que alguien, si alguien sabe mucho de ruling, que me lo diga. Pero vamos, es lo que a mí me da la intención. Vale, se realiza el ataque. Él activa la trampa. Ahí estamos. Vamos a mandarlo al cementerio. Sí, bueno, aquí dice Cyber Dragon o Monster de Fusión que lista Cyber Dragon. Así que, en teoría, Cyber Laser no puede ser seleccionado. Pero, bueno, se trata de la Cyber Hidden Technology del anime, ¿vale? Y yo creo que he cogido la del físico por accidente. Así que, en fin, no pasa nada. Lo mandamos al cementerio y ya está. Ahí estamos. Lo manda al cementerio. Y destruye el Rainbow Dark Dragon. Pero, evidentemente, lo impide con el efecto de su monstruo. Mira, manda a Saphaya Pegasus el cementerio, que era la que le quedaba. Así que, creo que he tomado buenas las decisiones acerca de qué bestias de cristal mandar. Pues es lo que os digo. Se supone que si no se destruye el monstruo, no puede terminar la fase de batalla. O sea, es como negar ataque. Si... O sea, es como negar ataque. Si tú negar ataque, primero selecciona al monstruo atacante, niega el ataque y termina la battlefield. En fin, si el monstruo oponente no puede ser seleccionado por efectos, tampoco puedes activar negar ataque. Por lo que tampoco puedes terminar la fase de batalla. Bueno, al menos eso creo. Bueno, eso sí lo sé. Lo de negar ataque. Lo que ya tendría dudas sería con el efecto de Rainbow Dark Dragon y este tema de Ruling. Pero bueno, realmente, ¿cuándo le he importado al anime los asuntos de Ruling, la verdad? Ahí estamos. Johan ya no tiene... Ya no tiene bestias de cristal, así que ya no puede impedir de nuevo la destrucción de su monstruo. A ver, Johan. ¿Vas a colocar una carta y terminar el turno? ¿O esa escena me la he saltado? Ah, mira, aquí. Ahí estamos. Coloca una carta boca abajo y termina el turno. Pero no se dice... Pero no lo dice como tal. A ver. A ver. No, no. Simplemente se ve claramente que la coloca y termina el turno sin revelarlo. O sea, sin decirlo. Vale, pues no pasa nada. Mainfish 2. Colocamos la carta, que es esta la carta. Y terminamos el turno. Así que llega el Dario. Pues sí, desde luego la situación de Dario está jodida. No tiene monstruos. No tiene más cartas en el campo que esa trampita. Que bueno, si roba un Cyber Dragon o algo... Bueno, Cyber Dragon no, porque ya no le quedan en el deck. Pero si roba a Proton Cyber Dragon, por ejemplo, que su nombre se convierte en Cyber Dragon, puede utilizar el efecto. Vale, y ya ha robado carta. No lo hemos visto en qué momento. A ver. Bueno, ¿qué más da, coño? Se sabe claramente qué es esa, ¿vale? Ya, de hacer gilipollas. Ahí estamos. No tiene más cartas. Así que es imposible que tuviera otra. Ahí estamos. Invoca Cyber Bari. Ahí estamos. Muy bien. Hay tres opciones para el efecto y elige el segundo efecto. Que básicamente le permite desterrar a Cyber Bari, a Cyber Net y Hiden Technology para robar dos cartas del deck. Bueno, aquí podemos ver que el efecto en físico varía un poco. El efecto en físico evidentemente no es así. Bueno, mira, voy a buscar la carta en español. Se lo enseño. A ver. Yugi... Yu-Gi-Oh. ¿Cómo se llamaba esa carta? A ver. A ver, ¿cómo se llamaba? Cyber Hiden Technology. Vale, a ver. ¿Dónde está? Aquí. A ver. Cyber Hiden Technology Anime. ¿Vale? Si ponemos anime, saldrá la carta con el efecto que solo existe en el anime. ¿Ok? Y si leemos el efecto, básicamente cuando un monstruo de tu oponente declara un ataque, puedes enviar un monstruo de tipo máquina cyber que controles al cementerio para destruir el monstruo atacante. Entonces termina la battle phase. Pues coño, ya está. Para destruir el monstruo atacante. Si no lo destruyes, no puedes terminar la battle phase. O sea, que realmente Yu-Gi-Oh estaba condenado en este momento, ¿no? A no ser que por un asunto de ruling también se cancelara el ataque de Rainbow Dark Dragon y no le permitieran atacar directamente. Pero, vamos, que puedes enviar esta carta y un monstruo cyber de tipo máquina de la mano al cementerio para destruir un monstruo... Sí, sí, sí. Hombre, se habría quedado sin una puta mierda en la mano ni en el campo, pero habría podido destruir a Cyber Dark Dragon. Bueno, no. No por lo que vais a ver a continuación. Pero esto es otra vez un poco poder del guión, ¿eh? Porque yo no sabía... Yo no conoce las cartas boca abajo... Boca abajo de Johan. En fin. Bueno, pues nada. Simplemente estos son los efectos de Cyber Hidden Technology. Y ahora vamos a buscar la otra carta que es... Yu-Gi-Oh... Cy... Coño. Cyber Valley es... No, español no. Anime. Ahí estamos. La carta Anime. Y podemos ver que tiene uno de los siguientes efectos. Nosotros tenemos que ver el segundo. Destierra esta carta y una carta que controles para robar dos cartas, ¿vale? Este es el efecto de Cyber Valley en el Anime. Así que por eso básicamente es posible esto. Yo he cogido el Cyber Valley del físico, pero bueno. Básicamente es eso. Ha dicho destierra, ¿no? A ver. Destierra, ¿no? Sí, destierra. Vale, pues desterramos tanto esta carta... Como esta. Y sacamos dos cartas. Ahí estamos. Vale, continuar, por favor. Vale, ahí estamos. Johan... Dio roba las dos cartas, que podemos ver ahí que son magias. Vale, ahora a ver aquí. Activa Overload Fusion, que permite destinar materiales del... Del campo y del cementerio para vencer una invocación de fusión de una máquina de oscuridad. A ver. Destierra sus tres ciberdragones a Cyber Barrier y a Cyber Laser. Así que... Cyber Laser... Los... Cyber Barrier... Y los tres ciberdragones. Ichi... Ni... San... Vale, ahí estamos. Y se invoca básicamente a Quimera Tech Fortress Dragon. Ahora, invocadito, papu. Venga. Pasemos esto un poco rápido. Batalla. Vale, ahora básicamente, Ryo va a explicar los efectos de su monstruo. Que es que cuando ataca no hay daño. Vale. Eso significa, porque tú lo dices, que ningún monstruo puede ser destruido. Porque son mentira. Que no haya daño de batalla no significa que los monstruos no puedan ser destruidos. Pero bueno. Pero por el efecto del monstruo, cada vez que ataque, le hará 400 puntos de daño. Además, eso no es todo. Quimera Tech puede atacar por cada material de fusión usado en él. Foro en cinco. Así que puede atacar cinco veces. Además, vamos a mirar los efectos de este monstruo. Que este sí lo he sacado de la versión anime, ¿vale? Este sí es la carta custom. A ver. Cuando esta carta se me quedamos de suspensión envía todas las otras cartas de cementerio. Si esta carta ataca, no se aplica cálculo de daño. Ah, claro. Si no se aplica cálculo de daño, ninguna carta... Vamos, no hay cálculo de daño. O sea que realmente no puede ser destruido ninguno. Vale, vale. Ya entendí, ya entendí. No se aplica cálculo de daño, ¿de acuerdo? Pues venga. Son cinco ataques. Y por cada uno se van a bajar los puntos de vida de Johan. En cuatrocientos. Primer golpe. Cuatrocientos. Ahí estamos. Sí, cuatrocientos. Segundo golpe. Otros cuatrocientos. Muy bien. Tercer golpe. Otros cuatrocientos. Ahí estamos. Cuarto... Coño, he atacado sin querer ese. Cuarto golpe. Otros cuatrocientos. Y último golpe. Otros cuatrocientos. Y Johan pierde. Ya está, se acabó. Fin del duelo. El ganador es yo. ¡Oh, qué máquina, qué épico! Fin del duelo. GGYP. Easy game. No, no. Obviamente no. Vamos a sumarle los trescientos. Entonces vamos a dejar de hacer el gilipollas. Y vamos a ver qué es lo que sucede en el anime. ¿Por qué razón Johan se salva del quinto ataque? Vale, ahí ya le quedan trescientos. Ataque definitivo. Vamos a ver qué sucedió. Lo que sucede es... Es, 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 es... Que descarta una carta de su mano para activar Rainbow Life. Atención a la carta que descarta. Atención. Se lanza el quinto ataque. Ahí estamos. Mirad, ¿veis la carta, no? Ahí. Mira, además se está explicando lo que hace. Todo daño que recibí en este turno antes de la activación de esta carta es negado. Ahí se puede ver clarísimamente que la carta, que la ilustración de la carta coincide con Amber Crystal Circle. Así que es por eso que sé que es esa, ¿vale? Así que Johan activa su carta, que Rainbow Life... Rainbow Life manda esta carta al cementerio. Y básicamente dice que todo daño que recibe antes de la activación de esa carta es negado. Fueron cuatro ataques de cuatrocientos. Así que en teoría debe salvarse de mil seiscientos puntos de daño. O sea, que debería tener mil novecientos. Es negado. O sea, que niega mil seiscientos. Y sus puntos de vida se incrementan por la cantidad total de daño. O sea, que mil seiscientos. ¿Sí? Vale, primero... Claro, primero se evita todo el daño, ¿vale? Primero se evita todo el daño, así que recupera los mil seiscientos puntos. Vale, vamos a ir haciéndolo pasito a pasito para que quede todo claro. Primero todo el daño es negado, así que mil seiscientos, porque son cuatro ataques de cuatrocientos puntos de daño. Mil seiscientos. Y luego además, esos mil seiscientos que perdió son los que gana. Así que otros mil seiscientos. Y se queda con tres mil quinientos puntos de vida. Y luego ya el ataque se concreta. Y pierde cuatrocientos. ¿Vale? Que bueno, básicamente el efecto de Rainbow Life no es así, ¿vale? Pero bueno. Ah, esta carta la he cogido del anime, creo. No la he cogido en físico. Rainbow Life. Claro, porque el efecto de Rainbow Life es que descartas una carta de tu mano y todo daño que fueras a recibir ese turno en su lugar aumenta tus puntos de vida, ¿vale? Así que si esta carta se hubiera aplicado de una manera real, básicamente Dio habría atacado con el primer monstruo y antes de que el primer ataque se resolviera, Johan ya habría activado esta carta. O sea, sus mil novecientos puntos de vida se habrían salvado, habría ganado cuatrocientos, se habría quedado con dos mil trescientos y ya Dio no habría continuado atacando. Así que el resultado es que Johan se habría quedado con dos mil trescientos puntos de vida en vez de con tres mil cien. Así que una vez más, una carta en físico ayuda. Vale, continuemos. A ver, ¿qué más? Vas a desaparecer en este duelo, pobre Liot. Coloca la última carta de su mano y termina turno, así que vamos allá. La coloca, es una carta mágica, sí, pero es una carta mágica de juego rápido, así que puede ser activada en el turno oponente. Y venga. ¡Oh, Dios mío! ¡What the fuck! ¿Cómo es posible que Johan haya robado al Dark Magician Knight? Digo, al Dark Magician Knight. Es porque esta carta no se revela en ningún momento, ¿vale? O sea, el Dueling Book tiene un formato bastante estúpido que me impide entrar en un duelo si mi deck es de menos de 20 cartas, ¿vale? O sea, para entrar en el duelo, por cojones, debo tener 20 cartas, ¿de acuerdo? En el deck. Así que, evidentemente, si las cartas utilizadas en ese duelo no llegan a 20, pues tengo que poner cartas para llegar, ¿vale? Tengo que poner más cartas para llegar a 20. Así que, pues nada, simplemente metí este absurdo relleno, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que en este momento del duelo Johan roba una carta que nunca se revela. No se sabe la carta. Ni la activa, ni se muestra, ni la usa como descarte, nada, nada. Es una carta totalmente desconocida. Así que, pues mira, enseño esta y ya está, por mostrar algo. Podría haber mostrado esta como podría mostrar un dragón blanco de ojos azules o, yo que sé, un... Un dragón de péndulo de ojos anomalos o al... O al Cybers Magician, yo que sé, cualquiera, ¿vale? Así que simplemente ese asunto. Vale, ya ha robado... Vale, ya he mostrado como Dios se te da la carta y termina. Ahora... Sho se pone a llorar un poco por su hermano. Hombre, normal, ¿no? Se le está muriendo a su hermano. Coño, ¿cómo para no llorar? Por mi cabrón que se haya vuelto. Vale, estamos. Johan roba carta. ¿Veis? No se muestra en ningún momento. Simplemente, Rainbow Reflection. Ataque. Y si el ataque se concreta, haría o pierde, pero... Activa la magia de juego rápido. Dimensional induce de explosión. Que bueno, simplemente se llama Dimensional Explosion, ¿no? Dimension Explosion. Vale, pues Battle Phase. Ataca. Y aquí Dimension Explosion. ¿Qué hace este efecto básicamente? Pues mira, os cuento. Se activa devolviendo un monstruo de fusión al deck, ¿vale? Así que tú, amigo mío, parece que vas a tener... Que regresar a tu suculento deck. Ahora. Al deck extravapu. Y ahora... Ambos invocan de modo especial tantos monstruos como sea posible que hayan sido desterrados. Bueno, realmente Dimension Explosion solo permite invocar dos, ¿vale? Pero bueno, es el poder del guión del anime. Y aquí se necesitaba que ir y o invocar a todos los que quisiera. Así que es lo que se hace. Esta carta la he cogido del efecto del anime, ¿vale? Si buscáis Dimension Explosion en físico, veréis que es ese efecto que he dicho. Que solo se pueden invocar dos. Así que, Cyber Dragon, Cyber Dragon, Cyber Dragon, Cyber Valley... Y no recuerdo si recupera a Cyber Laser o a Cyber Barrier. Obviamente tendría que invocar a Cyber Laser, ¿no? Por el efecto de destruir a Rainbow Dragon. O sea, Rainbow Dark Dragon. ¿Cuál ha recuperado? Uno, dos, tres, cuatro... ¿What? Ah, claro. Es que el Cyber... Ninguno de estos podría invocarse de modo especial, ¿no? Claro. Supongo que en el anime también tienen la restricción de que no puedan ser invocados... Excepto por... Excepto por sus propias cartas. Este por... Photon Generator Unit y este por Attack Reflector Unit, supongo. Vale, pues aquí se activa el primer efecto de Cyber Valley. Es posible activarlo a pesar de que Advanced Dark debería negar los efectos del monstruo atacante... Cuando el Rainbow Dark Dragon batalla. Porque al invocar más monstruos, Rainbow Dark Dragon debe seleccionar un nuevo objetivo de ataque. Y básicamente, antes de que lo haga... Y Ryo ya puede activar el efecto de Cyber Valley. Al menos esa es mi teoría de por qué carajo puede hacerse esto. Vale, primer efecto de Cyber Valley. Roba una carta y termina la fase de batalla. Bueno, destierra a Cyber Valley, roba una carta y termina la Battle Phase. Selecciono y activo uno de estos efectos. El primero activa solo durante la Battle Phase, destierra esta carta, termina la fase de batalla y roba una carta. Así que... Vamos allá. Desterramos otra vez a Cyber Valley. Ahí estamos. Y robamos carta. Ahí estamos. Continuamos, por favor. Por cierto, en cuanto Ryo robó esta carta estuvo condenado, ¿vale? Ahí estamos. Ese fue un mal robo, ¿vale? Ese fue un robo muerto, por así decirlo. Es un maldito para que haga algo así. Como acabo de decir, la fase de batalla termina, por eso Johan no ataca. Y continuemos. Llega el turno de Ryo. Vamos a terminar este turno ya. ¿Roba carta? ¿Cuál creéis que será? ¿Cuál creéis? Era evidente. Era evidente que este duelo no podía terminar de otra manera. Power Bonds la activa. Hace una invocación de fusión de un monstruo de tipo máquina usando materiales de la mano o campo. E invoca al Cyber End Dragon con el ataque duplicado. Es decir, 8000 contra 4000. Así que como el ataque se completara, Johan se iba a la puta. Ahí estamos. Yo creo que ya en este momento voy a enseñaros esto en el vídeo resumido. Así que ahí estamos. Ahora nos ponemos un poquito a hacer flashbacks de los acontecimientos pasados. Y ahí estamos. Cyber End Dragon con 8000 puntos de ataque. Muy bien. Y ahora atención. Muy importante esto que voy a deciros ahora. Importantísimo esto. Importantísimo. ¿Vale? Vale, aquí Ryo revela sus verdaderos planes de no matar a Johan. Porque en este arco del anime, básicamente cuando un duelista perdía, moría, ¿vale? Pero Johan... O sea, que entre el duelo de Ryo y Johan, el que pierda muere. Pero Ryo no quería matar a Johan. Quería matar al ente que está controlándolo. Es decir, a Yuvel. Quería matar a Yuvel con este duelo. ¿Cómo coño lo habría hecho? Ni puta idea. Pero bueno, da igual. Es Hellkaiser. Si alquiere puede. Bueno, en realidad no, porque no pudo. Pero en fin. Ahí estamos. Vale, espérate. Que me... Que me... He avanzado demasiado. Fase de batalla. Y se viene el ataque. Pero... Como podemos ver, Johan activa la trampa Counter Game. ¿Qué hace esta trampa? Pues esperad un segundo. Primero vamos a declarar ataque. Recordad. 8000 contra 4000. No obstante. Agrego tantas bestias de cristal como sea posible de su cementerio en su zona de magias y de trampas. Atención. 1, 2, 3, 4, 5. No. No. ¿Cómo que no capture? No. Vamos a ver. Esto de toda la vida, ruling super básico. Una carta activada no va al cementerio hasta que se resuelve. Es decir, que para el momento en el que Johan va a colocar bestias de cristal en la zona de magias y de trampas, esta carta todavía existe en el campo. ¿Qué quiero decir con esto? Que solo 4 pudieron colocarse. No 5. 4. Que van a ser, pues yo que sé. Esta. 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 Y esta. Es un asunto de ruling. Preguntad a quienquiera que queráis que sepa lo suficiente de Yu-Gi-Oh! Es un tema de ruling. Hasta que la carta no se resuelve, y mientras se están colocando las bestias de cristal en la zona de magias y de trampas, no se ha resuelto, hasta que la carta no se resuelve, no va al cementerio. Es decir, que solo 4 bestias de cristal pudieron colocarse. Solo 4 y ni una más. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora se va a activar el otro efecto de Rainbow Dark Dragon. Mirad. Por el efecto de Rainbow Dark Dragon, manda todas las bestias de cristal del campo al cementerio. Por eso os digo que si Liu hubiera activado antes de esto esta carta, o sea... ¿Dónde coño está la carta? Ah, sí, la ha desterrado. O sea, en el momento en el que Liu tenía esta carta trampa activa y robó a Cyber Valley, como podemos ver con este efecto que solo existe... A ver, que lo he quitado aquí. Ahí estamos. Esta carta, este efecto, este segundo efecto, después de enviar esta carta y un monstruo Cyber de tipo máquina de la mano al cementerio para destruir un monstruo boca arriba del oponente, si Liu hubiera activado este efecto para destruir Rainbow Dark Dragon, básicamente, Johan habría activado en respuesta esta trampa, habría recuperado las bestias de cristal, habría mandado cualquiera del campo al cementerio para evitar la destrucción de Rainbow Dark Dragon, y ya en el siguiente turno habría atacado directamente a Ryo, y como este no habría tenido nada en un campo ni mano, habría perdido el duelo con ese ataque, ¿vale? Por eso el poder del guión que hizo que Ryo no se arriesgara a activar este efecto. No solo porque, además, si su plan fallaba se quedaba sin nada, o sea, lo cual también era lógicamente muy arriesgado, sino básicamente por eso, porque el plan habría fallado y el duelo habría terminado mucho antes. Pero en este momento, como podemos ver, como podemos ver, manda a todas las bestias de cristal del campo al cementerio, e incrementa el poder de ataque de Rainbow Dark Dragon por mil por cada una. Son cinco, al menos en el duelo, en el anime, son cinco, así que el poder de Rainbow Dark Dragon se eleva de cuatro mil a nueve mil. Esto significa que es un ataque de un monstruo de ocho mil puntos de ataque contra uno de nueve mil. ¿Qué quiere decir esto? Daño de batalla de mil. A Ryo solo le quedan doscientos puntos. Si esto se resuelve, Ryo pierde. Pero, como ya os he dicho, por un ruling super hiper megabásico, que es que una carta no va al cementerio hasta que no se resuelve... Una magia o trampa, claro. A no ser que sea de campo, de tipo... Ya sabéis, ¿no? Me explico bien, me explico. Básicamente solo cuatro poderes no haber sido colocadas, así que el poder de Rainbow Dark Dragon solo habría podido incrementar hasta ocho mil. Hasta ocho mil. Captured, ¿esto habría influido en algo en el duelo? No. No, la verdad es que os he explicado todo esto para nada, porque realmente no habría influido para nada. Simplemente lo único que os quería decir con esto es que Johan podría haber aumentado el ataque de su Rainbow Dark Dragon hasta ocho mil y si el ataque se hubiera concretado, el Rainbow Dark Dragon y el Rainbow Dark Dragon se habrían destruido mutuamente, ¿vale? Se habrían destruido igual. Ambos se habrían caído. Que significa que Ryo al menos podría haber derrotado al Rainbow Dark Dragon de Johan, al menos lo habría hecho caer, pero ya está, ¿sabes? Ya está. Ya está. Tampoco se flipe que eso no impide el efecto de daño de Power Bond al final del turno. Y Cyberneticson no funciona si el Cyber Dark Dragon es destruido. Así que que no se flipe que eso tampoco habría hecho nada, ¿vale? Simplemente Ryo se habría llevado la gloria de derrotar al Cyber... de derrotar al Rainbow Dark Dragon, perdón, pero ya está, ya está. ¿Que habría quedado muy épico si hubiera sido destruido? Sí, porque entonces se habría regresado el Cyber en Dragon con 16.000 puntos de ataque y Johan no habría tenido nada en el campo. Ni habría tenido nada más, porque ya no le quedaría en vestos de cristal ni nada. Así que ¿habría estado genial que el juego hubiera respetado... que el duelo del anime hubiera respetado este ruling? Sí, habría estado genial, pero no lo hizo. Así que el juego por alguna razón se inventa. Una sexta casilla en la zona de magias y de trampas que permite colocar una quinta gema, a pesar de que ya tenías ocupada una zona de magias y de trampas con tu carta. Pero ya está, ya está, ya está. No nos flipemos, que Johan no habría perdido en este turno ni nada. Y ahora, como podemos ver... Como podemos ver antes de que el ataque se resuelva... Bueno, a ver si lo hacen ya de una vez. Ahí estamos. Más que de juego rápido, Cyberneticson. Básicamente destierra a Cyber End Dragon. Así que vamos a hacerlo. Destierra a Cyber End Dragon. Ahí estamos. Vanish. Ahora te vas. Termina la fase de batalla. Atención porque este momento es súper hiper mega épico. Qué lástima estar escuchándolo con la música tan baja y yo hablando de fondo. Atención. Ahí estamos. Momento súper hiper mega épico. La verdad es que este efecto a mí me emociona un montón. Cyber End Dragon regresa al campo. Con 16.000 puntos de ataque. Atención a la frase de Johan. Mira como grita y todo. Increíble. Simplemente espectacular. Pau a Bondo. Mi más preciada carta de fusión. Pero una carta con poder también viene con un riesgo. El que activa Pau a Bondo. Recibe un daño igual al ataque original del monstruo invocado especialmente. Tengo que hablar de fondo para que no se me detecte el audio en el vídeo, ¿vale? Y con a mí no me moleste. Lo siento mucho. Si queréis ver la epicidad de este duelo, buscadlo en internet. Yo no puedo hacer nada más. Y ya está. Los puntos de vida de Río se reducen a cero. Así que el ganador indiscutible de Johan. Vale. Chicos, para que esto cobre sentido y nadie piense que simplemente fue por el ataque al corazón, tenemos que leer el efecto de Cyberneticson. Pero no vamos a leerlo en Dueling Book porque cualquiera puede pensar que está manipulado. Vamos a leerlo aquí en la página wiki de Yu-Gi-Oh! Que se dedica a recopilar toda la información oficial del juego, ¿vale? Básicamente, Cyberneticson. Selecciona un monstruo boca arriba de tipo máquina de fusión que controles y destiérralo. Hasta el end phase de este turno. Hasta el end phase de este turno. Es decir, cuando ese monstruo vuelve al campo, duplica su ataque. Lo destierra hasta el end phase. ¿Qué quiere decir esto? Que el monstruo vuelve en la end phase. En la end phase. En la fase final. Cyberneticson. Vuelve en la fase final con el ataque duplicado. En teoría tendría que haber regresado con 8000. O sea, con 8000 en total. Porque cuando se destierra y ya regresa, ya las ganancias de ataque o disminuciones que tuviera se olvidan ya, ¿vale? Se olvidan. Así que en teoría tendría que haber vuelto con 4000 y luego duplicar su ataque hasta 8000, ¿vale? Pero bueno. Decidieron que era mucho más épico que llegar a 16000. Así que Cyberneticson regresa con 16000 puntos de ataque. Pero, ¿qué pasa? Que estamos en end phase. Ryo no puede atacar. No puede atacar. Y además, el efecto de Cyberneticson, si lo vemos durante tu próxima stand de phase, destruyelo. Así que incluso aunque Johan hubiera continuado el duelo, yo que sé, continúa el duelo, ¿vale? Continúa el duelo y, yo que sé, hace alguna mamada.com. Igualmente no habría tenido nada. Para... no habría podido hacer nada. Así que si terminaba el turno, llegaba otra vez el turno de Ryo, pero ya... De poco... De poco servía esto. Así que sí. Estamos en end phase. Ryo no puede atacar. Y... Por el efecto de Powerbond. Durante el end phase del turno en el que esta carta es activada, tomas daño igual a la cantidad de ataque ganada del efecto... ¿Qué cojones dice esta gilipollez? Bueno, que básicamente tomas daño igual al ataque del monstruo que invocaste, ¿vale? No sé qué coño dice ahí, pero vamos, que básicamente es eso. ¿Qué significa esto? Que eso del daño no te salva nada. Ryo no tenía nada para evitar el daño. Ryo no tenía nada... El efecto de Powerbond se activa, hagas lo que hagas, aunque el monstruo se destruya, aunque el monstruo se destierra, aunque pase lo que pase, el efecto se activa. Así que durante el end phase, Ryo recibe 4.000 puntos de daño. Y pierde el duelo. Fue muy épico y tal. Fue muy guay conseguir un monstruo de 16.000 puntos de ataque, pero la realidad es que por muy épico que quedara el anime y tal, en el momento en el que Ryo robó Cybernetic Zone y Johan activó esta trampa, se había terminado el duelo. Si hubiera robado otra carta, como Cyberkirin, por ejemplo, que puede reducir el daño de batalla a cero, o sea, el daño de efecto a cero, perdón, Cyberkirin, que lo utilizó en su segundo duelo contra Judai, si hubiera robado Cyberkirin, pues mira, lo invocaba de modo normal, lo sacrificaba y no habría recibido daño por el efecto de Cyberendragon. Bueno, se habría destruido, bueno, habría recibido el daño de batalla, no, no habría recibido el daño de batalla, porque si se hubiera respetado la ruling, como ya he dicho, solo habría podido colocar 4 vistas de cristal aquí, las mandaba al cementerio, su ataque llegaba a solo 8.000 y ambos se destruían con 8.000 y luego Ryo con Cyberkirin, lo sacrificaba y reducía el daño de efecto a cero. Pero no, no, robó Severnetic Zone. Y además, de todos modos, aunque el duelo hubiera continuado, el que más probabilidades de ganar era Johan, porque como podemos ver, yo ya no tenía nada. En campo, ni mano, ni cementerio, había nada que pudiera utilizar. En cambio, Johan tenía una carta en el anime, una carta en la mano que no conocíamos. Esta carta no se revela en ningún momento, por eso puse esta gilipollez, así que Johan tenía una carta más que Ryo, que podría haber sido, yo que sé, algo para revivir, una bestia de cristal o lo que sea, y además cuando hubiera llegado su turno, habría robado otra. Es decir, habría tenido dos cartas para jugar, y Ryo, pues, no tenía nada. No tenía nada, porque de todos modos, aunque el Saber en Dragon se hubiera quedado en el campo con 16.000 puntos de ataque, que no habría sido posible, porque no tenía forma de evitar el daño, aún así, Johan podría haber preparado alguna estrategia para salvarse del Saber en Dragon, que luego Ryo podría haber robado otra carta y haber aprovechado de alguna manera, sí. Pero de todos modos, ya lo digo. Para evitar el daño, la otra carta tenía que ser Saber Kirin, no algo que redujera el daño de efecto. Y eso ya era complicado. Así que, el ganador del duelo es Johan. ¿Por qué el ganador del duelo es Johan? Porque Ryo pierde por el efecto de Power Bond. No es porque el ataque al corazón lo mate, porque de hecho podemos ver durante el episodio que hablan un poco más, ahí todavía está él con vida, está consciente el tío, ¿vale? Así que, el ataque al corazón no fue. Y muchos se preguntan cómo es posible que si Ryo muere aquí, cómo es posible que regresara en la cuarta temporada. Bueno, no recuerdo qué número de temporada era, creo que la cuarta. Pues yo creo que fue porque Ryo no murió como tal por el dolor del corazón, ¿vale? Sino que murió simplemente porque perdió el duelo. Y como todos los demás que revivieron cuando se terminaron los duelos en la temporada y tal, pues yo creo que Ryo regresó por eso, ¿veis? Ahí, como podemos ver, se está desvaneciendo como tal por perder el duelo. No es como que muriera ahí por el daño, por el infarto al corazón. ¿Vale? Así que yo creo que básicamente fue por eso. Ryo, antes de morir por el ataque al corazón, desapareció de esa manera. O sea, desapareció por perder el duelo y luego ya en la siguiente temporada volvió. Ya volvió como todos los demás que perdieron. Y ya supongo que ahí el corazón se le estabilizó un poco y recibiría tratamiento médico para no morir. Al menos yo creo que fue eso. Pero el resultado de este duelo es así. Básicamente. A mí me duele mucho que Ryo perdiera porque por lo menos podría haberse llevado esa victoria contra Johan y ya que Jubel hubiera sido expulsado en ese momento de Johan y ya él se hubiera buscado las mañas para, yo qué sé, robar las bestias de cristal y continuar jugando con ellas hasta que ya empatara con Judy luego. Pero el resultado fue este. La verdad es que el anime trata súper mal a Ryo, ¿eh? La verdad es que el anime fumilla bastante a Ryo. Pero en Duel Links creo que me habéis dicho que Ryo es muy guay y tal. En el manga desde luego se le muestra súper épico, pero en el anime lo han tratado un poquito mal. En fin, chicos, hasta aquí llega este suculento vídeo. Espero que os haya gustado mucho, espero que os haya aclarado todas vuestras dudas y si alguien tiene más cosas que decir, por favor que lo deje en los suculentos comentarios con todo respeto. Y nada, ya me quedo poco más. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Pum, pum, 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 pum!